Arroyo Agrario y Riego solicita a la Contraloría General de la República rectificar sus interpretaciones sobre el padrón de productores agrarios. Este pedido llega luego que el organismo detectara presuntas inconsistencias entre los beneficiarios del Fertiabono, donde se habrían encontrado a 51 menores de edad registrados para obtener el beneficio económico para la campaña Agrícola 2022-2023. En su comunicado, el Midagri ratificó categóricamente la validez del padrón de productores agrarios, herramienta que permite contar con información actualizada y georeferencialidad, referencias sobre ellos.